Es fácil, es rápida, no tiene riesgos. La escopolamina produce efectos pseudoinóticos, ¿vale? Que hace como que la mente hace una cosilla... Bueno, a ver, vamos a ver, la mentira, ¿qué es? Un mecanismo de defensa, mentimos para protegernos. Pues el que se toma eso, tiene tanta seguridad en sí mismo, que no necesita mentir. Funciona, te lo juro. Tía, y él no recordará nada. Nada, que he hecho la gracia de esta droga que tiene efectos amnésicos. Ah, Berta, que si tú me llamas, yo salgo. Berta, si no me llamas, no salgo. Vale, a ver, Manel, te tengo que hacer una pregunta, ¿vale? Sí. Manel, yo, para ti, ¿qué soy? Hoy, una desequilibrada. Manel, por favor, que te estoy hablando en serio. No, no, no me estás hablando en serio. Me estás hablando muy raro y yo no sé por qué. Oh, 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 oh. Joder, Manel, ¿y ahora qué te notas? Berta, ¿verdad que me estás dando un subidón? Que estoy topalote, ¿eh? ¿Estamos en polvo mientras vives el gorca? No, sí, no sé. Sí, es así. Es que es que está Silvia. No, pero está en la habitación. Ya, pero si la llamo, sí que sale. No, pero si no la llaman, no sale. Ya, pues la llamo, sí. ¿Pero qué quieres, que me la folla ella también, o qué? ¿Por follarte a Silvia? Sí, ¿eh? Pues no, no quiero. Ah, ¿no? Pues mejor, porque sabes que no me gusta mucho físicamente, digo. Tiene las tetas como... ¿Cómo qué? Tiene las tetas como raras. ¿Raras? Sí, tiene las tetas feas. ¿Y cuándo le has visto tú las tetas a Silvia? Este verano, en la playa, tiene los pezones como galletas. ¿Y por eso? ¿Eh? Pues un rato. Vale, vale. Vamos a registrarlo, tía. A ver si lleva algo que demuestre que realmente es una etarra. ¿Pero qué quieres, que lleve un cartel de socio? Ya, no lo sé. No lo sé, joder, una nota en vasco. ¿Pero qué nota en vasco, Berta? Que estás perdiendo el tiempo, tía. Que cuando se despierte no vas a saber qué hacer con él. Yo me largo. Si fuera una etarra llevaría armas. ¿Para qué? Para ver una peli. ¿Qué es eso? No lo sé. Ay, tía. No lo hablas, por favor, te lo he dicho. Qué bueno. Mortadela. ¿Encima mortadela? Si no llamas tú a la policía, le llamo yo. Sí, pero tú no te ibas. Sí, pero tú te vienes conmigo, así que ponte en esta correa. Por favor, ponte los tacones, que nos tenemos que ir a comisaría inmediatamente. Tía, madre mía, un terrorista en mi casa, Berta, qué fuerte. Que no, 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 que no. Que me quedo aquí. Que es que me he liado. Así que, Gorka. Pues sí. Sí, sí. ¿Y tú qué eres, de Albacete? No, joder, yo soy vasco, hostia. Ya, ya, ya se ha dormido, es que va muy cansado. Uy, el trabajo. Y las reuniones, y... Pues me había dicho de venir aquí a ver una peli. Pues ya no la vamos a ver. No, porque se ha dormido. Pues ya no la vamos a ver. Seguí, seguí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh! Una cervecita va a la va a poner ahí pa' luego, ¿eh? En este momento su marido se encuentra retenido por la banda ETA. Si sigue nuestras instru... ETA ETA Señora, puede bajar un poquito la tele ETA, señora, la banda armada, coño Estamos jodidas Jodidas Ahora termes un problema entre los cuatro y lo vamos a solucionar todos juntitos Os explico, Manel y yo somos de ETA El hombre que está en la habitación se encuentra retenido por la organización Su familia va a pagar un rescate esta misma mañana Y lo devolveremos, yo desapareceré y aquí no ha pasado nada Y a partir de ahora, como podéis comprender, se tomarán las medidas oportunas Ay, Berta, que no van a tomar las medidas Así que ya lo sabéis, Manel y yo somos de Berta No, de ETA, coño, de ETA De ETA somos los dos, de Berta soy yo Y eso significa que vosotras dos también estáis dentro Y una vez que se está dentro no se puede salir Perdona, pero es que ¿se puede discutir? No, esto no se puede discutir, estoy diciendo que estáis metidas Las dos Que no, 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 que yo no estoy metida en nada, se estoy metida, mira Me salgo Oye, perdonad que se interrumpa Pero es que me habéis sacado faltada, mira, mira ¡Manel! ¿Qué? Silvia ¿Usted decirle a su sobrina que no me haga tapón en el pasillo? Que tú no atas a mi tío ahí dentro Por favor, por favor, por favor Si me permitís un comentario, solo uno Mira, si yo quisiera escaparme Hubiera cogido el arma que habéis dejado En la habitación, dentro de la mochila ¡Me cago en sos, manel! ¡No puedo, coca, que yo no puedo estar en todo, tronco! ¿Sila? Pero si yo en el fondo estoy con vosotros ¿Con nosotros, dices? Salís contigo y con mi sobrina y con todo, Silvia Yo pensaba que eras una tija consentida Y me acabo de ver cuenta que llevas mi sangre ¡Pero es que de qué cojones me habla! Venga, 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 venga No pasa nada, no pasa nada ¡Venga, tos conmigo! No pasa nada No pasa nada A ver, se cometen errores Yo mismo cometí el peor error de mi vida Pero esto no lo sabéis Es que no podíais saberlo Pero yo también estuve en la lucha armada Tú no tienes que hablar con nadie, solo actuar ¿Qué? No son las instrucciones, las cumples y ya está Si le das vueltas a las cosas ¡Samba, tota la merda! ¡Samba, tota la merda! Vale, pero no me griten, joder Es que me gritan, no hablan catalán Y se me hace bola, coño Te ha pasado Tío Que yo me he pasado Te ha pasado muchísimo Uy, yo El me ha secuestrado y yo no le he dicho nada Venga, Gorka No llores, coño A llorar en la calle de la llorería Venga, arriba, arriba Arriba, arriba Eres el mejor, eres el mejor Eres el mejor Eres el mejor de los peores Vamos a brindar, por Chin, chin Joder, yo sin comer nada Pero podía beber un sorbito Por lo menos Algo para brindar Mira, con el culo que tienes te lo perdono Oye, de verdad, pero ¿qué le pasa a mi culo? Cuando tienes un culo para meter ahí la cara Y cantarme y te chumia Esto ya empieza a tope Cuando beben la cerveza les da por lo mismo ¿Sabes a mí ahora lo que me gustaría mucho? ¿El qué, Gorka? Verte las tetas Puede ser que no A Magel también le ha dado por ahí, por las tetas Es que me gustan haber las tetas ahí con buenas tetas ¿Sabes? Con el pezón gordoncho como Campurriana, ¿sabes? ¡Ah, qué! ¡Pues esta, tío, los pezonatos! ¡Oh! ¡A mí, tío, por favor, eh, hombre! Jaime, su sobrina es un portendo de la naturaleza ¡Prua esto, Gorka! ¿Pero es este por qué relincha? Yo qué sé, será familia de Santipotros ¡Oh! ¡Qué coño, que chupar el plato! ¡No, Aleña! ¡Silencio! ¡Gorka, dame la pistola! Toma ahorita, toma, toma a ti ¡Hala, venga! ¿Pero qué haces, Gorka? ¿Pero por qué le das tu pistola? ¿Por qué me la ha pedido? Que no te muevas de ahí, ni tú ni nadie Oye, Silda, estás llevando esto de una manera que no sé yo De verdad te lo digo, Silda ¡Pero venga, vale, no os voy a ir, que os disparo, eh! ¡Os disparo! ¿Qué, Berta? ¿Qué? Que es una pistola, se coge así, ¿no? ¡Gorka, así como es, así! Ponla ahí al dedito, para que salga ahí Bueno, Berta, ya es malapuera Silvia ¡Que llames a la policía, ya, hombre! Oye, Silvia, podíamos hablarlo, eh Eso, podíamos hablarlo, ¿no? Pero que me calles la boca, que yo no voy a hablar con nadie Por favor, quiero llamarlo a Stugger Que yo no puedo hacerlo todo Oye, buenita, ten cuidado que eso ha cargado, eh Oye, que el que tiene que tener cuidado Eres tú que te estoy apuntando a los huevos ¿Eh? Como se me dispare el arma, a lo mejor hasta me ponen una medalla Así que ¡SIÉNTATE! ¿Sí, no? Ya ¡Sit, sit, 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 sit! Arriba las manos ¿Eh? Venga, a otra Pero, pero, ¿me pueden dir a alguien que está pasando allí? Pues mira, nosotros lo llamábamos crisis interna Oye, tío, de verdad, esto no es interno ¿Vas a llamar a la policía o qué? Silvia, no te entiendo Ya hace cinco minutos estábamos todos aquí de buen rollito Batiendo salsa Ah, que todo esto es por la salsa Pero que te caigues de la boca, beija Coge la cuerda y atalo, por favor Oye, lo que Silvia está haciendo es ejecutar un golpe de estado Dentro de la propia organización Cuidado con ella, ¿eh?